Como una pluma que trajo la marea Es una luz del centro de la tierra Viniste para quedarte Como el llanto del mar entretecido Te fui pintando en trazo tan sencillo Viniste para llevarte Cuídame como un mortal Me dejaré al fin atrapar En los brazos del gigante Cuídame como un mortal Me enamoré Vivo cuando ves Te canto que te sientes En un abrazo me desaparezco En tu perfume encuentro el consuelo Viniste para enseñarme Y en el secreto que guardan esas nubes Se entretejan queriendo revelar La que viniste y no me abandonaste Cuídame como un mortal Me dejaré al fin atrapar En los brazos del gigante Cuídame como un mortal Me enamoré Te fui invocando Te fui invocando Este canto que te sientes Los astros no solo brillan Son almas que nos guían El agua, el agua, el pasto y el cielo Cambian de color Y en un chupiro Desaparece el color Cuídame como un mortal Me dejaré al fin atrapar En los brazos del gigante Cuídame como un mortal Me enamoré Fui invocando Este canto que te sientes 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 Fui invocando Fui invocando